Ya la Zabalegui adelante, en caso de la entrevista es presentar, que se presente y posterior a ello exponer las razones que justifiquen el porqué es idóneo para el cargo. Adelante. Gracias diputados, buenas tardes. Gracias también a los observadores que nos acompañan. Creo que se requiere bastante vanidad para ver tres minutos seguidos viendo uno mismo. Voy a obviar la parte formal. Ahí están las constancias de formación académica. Me he ido especializando poco a poco de lo general en lo particular, de licenciatura en lo general, maestría y especialidades que he tenido en el área, tanto financiera como de administración pública. Pero fíjense, ustedes lo que hacen, no se dice, pero en realidad lo que hacen es reclutar. Esto es un ejercicio de reclutamiento para que alguien trabaje para el gobierno. Y los especialistas del tema del reclutamiento señalan que hay tres elementos centrales para cuando alguien va a entrar a un puesto de trabajo, sea en el sector privado o sea en el sector público. Uno es el conocimiento, la otra es la habilidad y la tercera es la motivación. El conocimiento lo traes, es lo que estudiaste de forma formal en la escuela y lo otro que es el currículo no escrito, que no incluye en lo que se tiene, pero que lo vas adquiriendo con la experiencia. El otro es la habilidad, que algunos la traemos de forma natural, es decir, hay algunos somos ordenados, otros no. Otros somos más buenos, asertivos comunicando, otros no. Pero bueno, el conocimiento y las habilidades las puedes formar, que de hecho creo que eso es algo que, por ejemplo, se le debe ponderar a la SECRO. La SECRO no trajo desde su historia personas de fuera. La SECRO inteligentemente fue formando el personal, le ha dado cause al perfeccionamiento y especialización, hasta maestrías han estado haciendo el personal de la SECRO. Entonces esas dos cosas están por sentadas y aparte las puedes ir formando. De hecho, a ustedes, cuando arrancamos nos toca aprender juntos un nuevo sistema de fiscalización en el que te tienes que dedicar a estudiar y renovarse. Y por eso decía que no es, la idoneidad no es algo como acabado. Lo primero que aprendes en la administración pública es, es cambiante. A mí me tocó recorrer el Congreso en la decimoprimera legislatura, cuando el Partido Hegemónico perdió la Gran Comisión. Luego en la decimotercera legislatura, al final lo que se hizo fue la primera, una de las primeras leyes innovadoras de la ley de fiscalización, gracias al trabajo de la Auditoría Superior. Y cuando vengo a la decimosexta, te toca aprender de nuevo porque la ley ya cambió y era diferente. Entonces lo que tienes que aprender y entender en la administración pública es que cambia y que tienes que estar actualizándote constantemente. Y lo importante, el otro factor que faltaba, es la motivación. Y por eso es que le entré. Lo que me motiva a decir, oigan, yo puedo, es que como cuando éramos jóvenes me tocó hacer el álbum de la Coca-Cola, las corcholatas ya las junté todas, es decir, las tengo, los elementos los tengo. Y me siento motivado, motivado a tratar de hacer innovaciones y cambiar cosas que es lo que te puede dar la tranquilidad de tener cuatro años en una gestión. Que no te lo da, por ejemplo, estando como asesor o estando en un puesto que es mucho más movible. En un año no puedes hacer muchos cambios que la administración pública requiere. Y por eso es que me atreví a concursar, creo que puedo tener las cualidades que les pueden a ustedes ayudar a tomar mejores decisiones. Y es así como decir, denme oportunidad y el apoyo de seguir ayudando al Estado, al Congreso, aportando lo poco que uno sabe en la experiencia. Mientras más cosas sabes, como que te haces consciente de que más ignoras. Entonces tienes que especializarte y estudiar más. Por eso es que me atreví, creo que puedo impulsar renovaciones, innovaciones en la administración pública. Y todo es consecuencia del trabajo en equipo. O sea, venir acá sería una falsedad decir que uno va a poder hacer todo. La verdad, quien decidan ustedes poner o elegir en el pleno posteriormente, lo más importante va a ser el equipo que se pueda conformar. Como se ha ocurrido acá, personas muy valiosas que nos ayudan. Los resultados exitosos hasta ahorita han sido resultado de jóvenes que la verdad se la rifan, trabajan mucho. Y los desaciertos han sido solamente míos, por la responsabilidad que asume uno al frente de un grupo de trabajo. Y yo creo que hasta ahí lo dejaría. Gracias, compañeros diputados. ¿Alguien que quisiera hacer uso de la voz? Al personal de... A los presidentes de los colegios que nos acompañan como observadores. Adelante, licenciada. Gracias. A mí me gustaría formularle la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían sus planes a corto, mediano y a largo plazo para fungir como el titular de la unidad? Digo, de manera resumida. Claro. Primero, creo que los retos los dividiría en tres. De forma endógena, es decir, al interior de la propia unidad hay que formar un buen equipo de trabajo. Fortalecer el que se tiene. Yo soy convencido de que siempre debemos trabajar con la gente que hay. Más en la administración pública. ¿Y por qué es importante eso? El workforce de la Oxford Economics dice, aquí a nivel mundial, solamente el 13% de los servidores públicos se sienten comprometidos con la institución. Eso es serio. Si lo extrapolamos con la encuesta que hace la OCDE sobre los países que más le dedican trabajo en la oficina, México está en primer lugar. Somos los que más trabajamos. Es decir, el mexicano no es flojo. Trabaja mucho. De hecho, no sé si ustedes tienen la oportunidad. Salimos de trabajar y las áreas financieras y administrativas, cuando venimos al boulevard a caminar, siguen trabajando. No paran. Esa es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. A mí me ha tocado estar en el sector público estatal, el municipal y el federal, en los tres. El único poder donde no he trabajado es en el Poder Judicial. No he tenido la oportunidad ni la fortuna de estar. Pero cuando estás en esos lados, del otro lado, del que te toca integrar tu auditoría, hacer tus formatos, tus informes trimestrales, ves que la carga de trabajo en las partes administrativas financieras no paran. O sea, no hay tiempo. Es decir, tienes que hacer tu informe trimestral, tus ajustes, tus aperturas programáticas. Si tienes un sistema de calidad, tienes que hacer tu auditoría de calidad. Luego rendir tu cuenta pública. Y mientras descansas, no sé, hacer un diagnóstico para el plan que te encarguen o un programa buenísimo para que el jefe dé resultados. Entonces, eso es la primera. Dentro de la administración pública, en concreto de la unidad, hay que mejorarlo. Lo segundo es hacia lo externo. Ahorita, por ejemplo, hay poca participación de observadores. Estoy viendo hacia abajo para ver la televisión. ¿Por qué es esto? Somos distantes de la sociedad. O no hay interés, o la sociedad no tiene confianza. Entonces, ese es un problema. Si nosotros no traducimos todo lo que implica este nuevo sistema administrativo de tribunal, en que la sociedad dice, ah, eso es útil y sirve para algo, si no se lo logramos traducir en hechos concretos y beneficios, pues no lo asocia a algo productivo. Hasta lo ve como oneroso, ¿no? Que somos caros por lo que nos pagan. Entonces, tenemos que acercar esa brecha de distancia entre la sociedad y lo que hacemos nosotros. Mucha gente, hasta el interior del Congreso, no sabe qué hace la unidad de vigilancia. Hay que traducírselo en hechos. Y lo otro es la relación con los pares. Es decir, diseñamos un muy buen andamiaje legal cuando creamos los OICs, o el nuevo sistema donde está el Tribunal de Justicia Administrativa, y es un Ferrari, ¿no? Pero les pusimos llantas así medio usadas y un motor de bochito, ¿no? Con todo respeto a los bochitos, porque son buenos carros. Y queremos que corran a la velocidad de un Ferrari. Pues obviamente nunca va a pasar. Si no les damos el andamiaje administrativo que debe dar soporte a eso, difícilmente van a dar los resultados. Asociamos un mayor número de auditorías a como que eso es deseable. Pero si hacemos un racionamiento lógico, en teoría a la SECRO le debería llegar menos trabajo, porque los OICs, los órganos internos de control, deberían ser los primeros contenciones a cosas que se deben mejorar. Entonces, no está funcionando algo. Muchos OICs, seguramente algunos que me escuchen, me darán la razón de que aún se están madurando los procesos, y en eso es el que también tenemos que trabajar, para que sean nuestros aliados. No somos así supervisores, al contrario, debemos trabajar en equipo. Eso haría. Gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros diputados? Bien, gracias. No habiendo más intervenciones, se le agradece su participación, licenciado. Gracias. 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 Gracias.